Cuéntame por qué estás llorando Cuéntame por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño Que has encontrado el amor En mis brazos Cuéntame por qué estás llorando Cuéntame por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño Que has encontrado el amor En mis brazos Cuéntame por qué estás llorando Cuéntame por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño De tu vida que por primera vez Me sientes con él Hoy estás aquí decidida A entregarte a mí Pues quieres ser feliz en mi derecho No puedes soportar tu alegría Entregados al placer Solo tú y yo Fundidos en un abrazo ¡Ey! Para los niños La grilla de huele Los piratas de palme Piénsale por qué estás llorando Para el niño llora Piénsale por qué estás sufriendo Con marzo Dile que ya no te quita el sueño Te has encontrado el amor En mis brazos Cuéntale qué pasa entre nosotros Que el hecho de amar por el pecado Dile que soy parte de tu vida Que por primera vez Me sientes mujer Hoy estás aquí decidida A entregarte a mí Pues quieres ser feliz en mi derecho No puedes soportar tu alegría Entregados al placer Solo tú y yo Fundidos en un abrazo Para el limpio Y los pisos en las frases Las loquitas de bajo galán Pedadito Los chicos de bello este A ver, para el rompio limpio Cuéntale, cuéntale Ay, dile quién te quita el sueño Cuéntale, cuéntale Ay, dile que yo soy tu dueño Cuéntale, cuéntale Ay, dile quién te quita el sueño Cuéntale, cuéntale Ay, dile que yo soy tu dueño Para la Pum Pum, para la Roto, para la Julia Para el Rococito, para el Loco Marzo Los chicos de Yorra Mala, para el Negro Gonzalo